En nuestro último informe de ventas minoristas, donde analizamos la performance de las ventas de consumo masivo en el canal moderno, es decir, en el canal que cubren hipermercados, supermercados y cadenas de locales de cercanía. Para el mes de marzo destacamos una nueva caída en las ventas de consumo masivo en este canal, que en esta ocasión fue mayor al 1%, exactamente el 1,1%. Esto confirma la caída en el consumo que se viene dando desde principios de año, es el tercer mes consecutivo de caída y se confirma en este caso que ya no es un estancamiento sino caída, ya que en enero había sido una baja del 0,4, en febrero 0,1 y este es el primer mes con una caída mayor al 1%. Esto es en el consumo de 143 categorías que cubren básicamente los rubros básicos de consumo masivo, que son bebidas, almacén, golosinas, limpieza y cosmetica y tocador. Así, de esta manera, el primer trimestre terminó con una caída del 0,6%, es el primer trimestre con caída del consumo desde el primer trimestre de 2011 y es el primer marzo también con caída en el consumo desde marzo del 2011. Vale recordar que marzo es un mes donde se inicia el año comercial, si se quiere, y el marzo del año pasado el crecimiento interanual del consumo había sido de 4%. Distinguiendo por regiones, el interior fue la región más afectada, ya que el consumo masivo en el mes de marzo cayó un 2,9% con respecto a marzo del año pasado. Esta caída fue compensada por una mejor performance en Capital y Gran Buenos Aires. Con respecto a los rubros, en casi todos obviamente hubo caídas, hubo caídas en alimentos de menos 1,7%, en limpieza del 0,9%, pero sobre todo el rubro que más se vio afectado por esta baja del consumo ha sido el de cosmética y tocador con una caída en marzo de 4,5%. Más allá de lo que es consumo masivo, otros indicadores muestran que continúa la situación complicada en el sector consumo. Electrodomésticos en el primer trimestre del año en nuestras estimaciones también son de caída importante. En los últimos datos de ventas de automóviles también muestran que el primer trimestre cerró con una caída del 15% y el último dato del mes de abril una caída interanual del 35%. Es decir, todos estos indicadores confirman que el consumo no solamente se ha desacelerado ni se ha estancado, sino que ha caído en lo que es el inicio de este año. ¡Gracias por ver el video!